Esa es la que pueden acudir del Banco Scotiabank, solamente es necesario que lleven su identificación oficial si el beneficiario es mayor de edad o que lleven la credencial de elector o identificación oficial de la persona que hizo el trámite para la obtención de la beca. Esto sí es bien importante recalcar. No se la van a entregar por cuestiones del banco a ninguna persona que no haya hecho el trámite porque ya tienen los nombres de los beneficiarios y de los tutores. Entonces, si la beca la tramitó la mamá pero va a cobrarle el papá, no se la van a entregar. Tiene que ir forzosamente quien realizó el trámite y llevar el número de folio que se les entregó al momento de la solicitud de la beca.